Subo la montaña bajo el aguacero Las piernas me duelen pero mi sueño es primero A mí nadie me va a detener, yo sé lo que quiero Juré que mi bandera iba a cargar por el mundo entero Lo le, lo le, lo le, lo le, que tu voz no cae en la verdad Grítalo pa'l cielo, lo le, lo le, lo le, lo le, lo, que Dios derrabe amor y bendición pa' mi pueblo anero Soy de los bímeros que se atrevió, acusale el charco y sacale el machete Humilde del campo como tambaje y su nando fue que me hice el billete Así es que se lleva el pan a la mesa, gracias a mi Mike que por mí siempre reza Por eso nunca perdí la cabeza y lo quedo sin inter al final regresa Porque yo soy boricua, puñetalo, grito pa' que sepa Y aquí se come mofo, un goba, calaíto y que nepa Soy de cien por treinta y cinco, de la isla del encanto Donde los pobres son ricos, y el que se cae lo levanto Porque aquí todo el mundo se ayuda y se da la mano Y aunque no nos conozcamos, pan aquí tiene un hermano Porque así somos nosotros, así somos nosotros Lo le, lo le, lo le, lo, que tu voz no cae en la boca Grítalo pa'l cielo, lo le, lo le, lo le, lo, lo, Que Dios derrabe amor y bendición a mi pueblo anhelo Yes, I do, I believe that one day I will be where I was Right there, right next to you And it's hard, the days just seem so dark The moon and the stars are nothing without you Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you Deny this emptiness, this hole that I'm inside These tears, they tell their own story Told me not to cry when you were gone But the feelings overwhelm me It's much too strong Can I lay by your side Can I lay by your side Next to you You And make sure you're alright I'll take care of you And I don't want to be here If I can't be with you tonight I'm reaching out to you Can you hear my call? Boy, this hurt that I've been through Boy, this hurt that I've been through I'm missing you I'm missing you like crazy I'm missing you Can I lay by your side Next to you To you And make sure you're alright I'll take care of you And I don't want to be here If I can't be with you tonight Oh, lay me down tonight Lay me by your side Lay me down tonight Lay me by your side Can I lay by your side Can I lay by your side Next to you 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 ¡Gracias! 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 Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile. Hey kitty elation, kitty elation, no me metas a mi muña que yo tambien me cede. Ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile, ay guanile. Oh y esto es punto, reza que reza, porque se acabe la guerra y eso no se va a acabar, Eso será una rareza Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Hay tambores rumacuyi, tambores rumacuyi Que se echan todos parao, que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Ay, que bonbonchele, a bonbonchancha Yo traigo aguanile, pa' rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ves Al que me critique a mí Yo tengo, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Un judío que a caballo Gritaba sin compasión Con Jesús crucificado Yo tengo, muerto por una traición Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Eh, a bonbonchele, a bonbonchancha Aguanile, bendiceme a la muchacha Aguanile, aguanile mai mai 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 ¡Gracias! Gracias.